¡Aplausos! 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 ¡AAAA supper! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vienen los procesos políticos, vamos a Kucha Tica, lo quiero llevar a indigar un fuerte ruidos La pocha mamá me llama por papá, me encanta el panorama Práctico que da mal, loco y todo suyo Porque hermano estamos unidos, contra esta nos unidos Somos en clavos unidos, pero enteramos Nos destruimos este convencio, necio A todo lectora el precio Es un tropiezo como un trapezo En un tecio de mano y vamos en el precio Demografía está alejando Por esto tenemos que hacer de mercado Lo hemos dejado, demostrado Lo que están todos investigados Contra las cadenas y con las condenas Somos el sabor, lo topa nos va a casar Y yo contra la moneda Atento, buscan culpables como Pentecosti Somos todo lo que la sabe, sabote Y el que representa el descontento Ya ni el nego, o atento Es el hueco, violento de un sistema Tengo un hueco, el descontento crece La normalización se fortalece Empieza, que repese, ejerce, mil veces Mi boca merece, que su vida ofrece Despreocupan, ocupan, desocupan A poco, ocupan, por lugar, tan puta, lugar Y nunca muda, como puga El idiosignacia, compran los demofianos Y vienen lanzados con arroganzas Amoros la moneda, tanto ahí Tiro de gracia, la ley por sospecha Mi entero derecha, con el grueso de mano estrecha Ahora tu casa y mi pasa por mecha No hay cosa, pa' que luchamos de una causa La inundicia social, no utiliza Ticón, no me amas, eso es una farsa Y es como todavía una farsa Que el movimiento social estudiantil necesita De partidos políticos Desde la base se hace macho Porque ahí está la muleta Hay ciencia y disimilidad El resistencia, otra defensa No hay violencia, sin inteligencia Contra un exceso, pensa, piensa la vio Ciencia viola, inocencia y adiós Que la ciencia está a servicio de la Si yo digo un bloque que dice Me toma Upla Upla Si yo digo un bloque que dice Me toma Upla Upla Bien, gracias hermanos y hermanas Un saludo a toda la gente organizada Y es importante obviamente Que va a haber actividad Dentro de esta universidad Pero una cosa sería importante Que pudieran abrir las puertas Y la gente de la comunidad También entrar a la actividad No hay nada que tener Esto es lo que se supone Vamos a compartirlo con la comunidad Y hay que hacerlo, guacho